...seleccionada para esta noche. Aparece también en discos Columbia en el año 1975 y tan solo con el nombre de Marífero de Triana. Los autores también Rafael de León y el maestro Solano. La canción se titula Déjalo así. Si me preguntas el porqué, yo solamente te diré que esto que pasa estaba escrito. Que no se puede sujetar lo que se puede desatar y que el amor no es infinito. Si me preguntas y lo siento, yo te diré que el pensamiento nunca lo mide el corazón. Que a veces una canallada es quien decide la jugada en esta baja pasión. Si me preguntas el porqué, quizás me avergonzaré pues yo no tuve arte ni parte. Pasó otra boca y me llamó, otra mirada y me miró y dormiré sin olvidarte. Si me preguntas y me acuerdo, yo te diré que ahora me pierdo en tantos besos como doy y que escuchando su murmullo ya no me acuerdo de los tuyos y no fui malo ni lo soy. No me preguntes para qué. No sabes tú ni yo lo sé. Lo que pretendes es que se cumple. No me preguntarse es mejor. Cosas de amor y dolor déjalo así. No me preguntes. si me preguntas el porqué, yo solamente te diré. Esto que pasa estaba escrito que no se puede sujetar ni lo que se puede desatar y que el amor no es infinito. Si me preguntas si lo siento yo te diré que el pensamiento nunca lo vi del corazón un día un día me desresura que el hallaz es quien decide la jugada es tanta de pasión si me preguntas si me preguntas para qué quizás me avergonzare pues yo no tuve de mi parte pasó que el soñó caí y me llamó otra mirada y me miró y te olvidé sin olvidarte si me preguntes si me preguntes yo te diré que ahora me pierdo y en tantos besos como vos iba escuchando su murmur que amó mi acuerdo malo y no fui malo ni lo soy si me preguntas para qué no sabes tú ni yo lo sé lo que pretendes que se ponga no me preguntas no me preguntes es mejor cosas de amor y de dolor déjalo así no no me preguntes déjalo déjalo así no me preguntes déjalo déjalo así no me preguntes déjalo no me preguntes a no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!